El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presentó ante el Departamento de Estado de Estados Unidos una nota diplomática de protesta por las declaraciones emitidas por el presidente Donald Trump en relación con los migrantes. El Senado de Estados Unidos confirmó a Gina Haspel como la primera mujer en dirigir la Agencia Central de Inteligencia, a pesar de las preocupaciones de algunos legisladores por su participación en el programa de tortura tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, informó que si bien México, Estados Unidos y Canadá no lograron encontrar pistas de aterrizaje en los temas más complejos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aún se sigue intentando llegar a un acuerdo. La Asociación de Internet MX dio a conocer que al finalizar 2017 el número de mexicanos conectados a Internet fue de 79.1 millones, lo que representó un crecimiento de 12% en comparación con el año inmediato anterior. En el partido de ida de la final del Torneo Clausura 2018, Santos Laguna venció a los Diablos Rojos del Toluca con un marcador de 2x1 en la cancha del Estadio TSM. Un documental difundido en estreno en el Festival de Cine de Canes reveló que la cantante estadounidense Whitney Houston fue abusada sexualmente cuando era niña por un miembro de su familia. Con entrada gratuita a los museos, recorridos especiales, talleres, conferencias y conciertos, el Instituto Nacional de Bellas Artes informó que este 18 de mayo se unirá a la celebración del Día Internacional de los Museos.